Va por la banda derecha Toneto con pierna izquierda A ver que hace Toneto, quiere filtrarle el pase Lo anticipa muy bien, traigo el rebote, la junta otra vez Toneto Toneto jugó la pelota para Emiliano Fernández La perdió y le está dando la chance Gampio, el meta al tercero, se viene Domingo Cruzó la mitad de la cancha Domingo La cambió, la derecha sube por aquel lado Salcedo, escapa Salcedo, jugó para Toledo Toledo para devolver para Salcedo, no todavía Toledo la dominó, la jugó para Cazares Cazares hace camino al andar Cambió la pelota a la izquierda para que venga Chávez Mira el área, Chávez está en la misma Entregó otra vez atrás para que le pegue Cazares, buscó el ángulo ¡Gol! 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 ¡De Bambi! ¡El golazo de Cazares! La colgó de un ángulo Arriba contra el pobre Ayala Que bajó de golpe y en 24 Banfield Banfield lo noquea Independiente Rivadavia El moreno Cazares Para que el futuro de Banfield Se ponga mucho más claro Banfield 3 Independiente Rivadavia ¡Cero! Viene Salcedo Salcedo jugando para Bertolo Bertolo Frente a la marcación de Caballero La juega a domicilio para que sea de salir La jugó para Bertolo Por el medio Será gol de Chávez Esto Tiene el centro 5 de Taco ¡Gol! ¡Gol! Gol, 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 de Banfield Asenko, para los Guinness Pibes, recién entró y ya la metió y encima de Taco, se florea Banfield, se florea, le salen todas a Banfield, señores, Banfield 4, Independiente Rivadavia, el pobre leproso que está en el piso, cabizbajo, meditabundo y con la calculadora no puede frente a este poderoso Banfield, 4, Independiente Rivadavia 0, Asenko, para los Guinness Pibes, recién entró y ya marcó y de Taco